Y así seguimos. ¿Qué es esta foto que arranca este programa? ¿Quién es esa señorita? ¿Qué hace Mada Caballero en la foto? Bueno, tenemos de invitado al señor Diego Kemper y le quería decir para que... Un aplauso para Diego. ¿Y por qué puse? Porque es instructor de tiro y quería mostrarte que yo también me voy a hacer tiro. No me di cuenta lo divertido que es, pero también lo importante que es aprender y también lo importante que es cómo defenderse, sobre todo cuando uno tiene un arma. Todo eso me enseñaron en la... donde está el lince en Luque. Ahí me fui a hacer eso. Es un libro muy interesante y muy importante para que nosotros para... Yo hice la Glock, ¿verdad? Sí, esa es la marca. Explicaba un poco a este, porque yo hice con la Glock. No, esas son armas traumáticas. Esos no son armas de fuego, son armas que disparan balines de goma. Balines de goma y funcionan a aire comprimido. Estas son las que se denominan las nuevas armas traumáticas, que sirven más para la defensa del hogar. Es el que dijo, Carte, balín de goma. ¿Por qué traumáticas? Porque provocan un trauma al momento de dispararle al atacante, al malhechor, al violento, ¿verdad? Entonces impide a que él continúe con su acción de poder seguir con esa agresión. ¿Pero esto sería legal para que yo con los documentos necesarios pueda utilizarlo en mi casa? Sí, por supuesto. Con esto yo aseguro que no lo voy a matar al ladrón si entra, pero lo puedo neutralizar. Así mismo. Por eso se consiguieran, eso entra en una nueva característica que se llama armas no letales. ¿Mucho protocolo para tener esos documentos? No, no, no. O sea, para las armas no letales no se necesita ningún tipo de registro como armas de fuego, que ahí sí se necesitan permisos y registros. Estas son de compra y venta libre. Sí está regulado por la Dimabel, pero recordamos que la Dimabel es la dirección de material bélico, son los militares. Dependen de las fuerzas armadas que controlan y regulan todo lo que sea material bélico en nuestro país. Ahí sí necesitan un documento ante ellos, ¿o no? Claro, sí. O sea, tienen que ser casas habilitadas a importar y casas habilitadas a vender. No es que cualquiera te puede vender. Pero cualquier civil que quiera adquirir este tipo de armas puede adquirirlo, por ejemplo, en Camping 44. Gas pimienta estuvimos viendo un poquitito. Y tengo una consulta, Diego. Cuando hablamos de estas armas que funcionan con balines de goma, ¿estas no son las mismas armas que se utilizan en ese deporte nuevo que está de moda, el Airsoft? No, no son las mismas. Son diferentes calibres. Es una excelente pregunta. Ok, ok. Estas armas son más para lo que se llama defensa del hogar. Los otros son... El deporte Airsoft sería como una evolución del deporte del paintball. ¿Jugué alguna vez paintball? Jugué Airsoft también, por eso pregunto. Sí. Me pareció muy interesante. El paintball es interesante porque, bueno, todos tienen como las mismas marcadoras, le decimos, a las armas que se utilizan. Y todos disparan los balines de paintball, los balines de pintura. Pero en el Airsoft es diferente porque ahí utilizas armas que son réplicas de las armas reales. Entonces la acción de tener el arma, por ejemplo, uno puede ser un francotirador, el otro puede tener una pistola, el otro puede tener un tipo de diferentes armas. Ya hay roles. Claro, ya hay roles. Ya hay roles dentro de la cancha. Así mismo, sí. ¿Por qué se genera esa fuerza? Yo cuando disparé, por ejemplo, el arma aparecía esta, pero con balas auténticas. El recoil. La glock, ¿verdad? La fuerza lo que más te dice es, porque yo soy chiquitita, la forma en la que agarrás y la, obvio, a toda acción hay una reacción. Y sin embargo, viste que tanto le apuntás con la mirilla que te ponen y sin embargo con la fuerza de reacción se me terminaba yendo por cualquier lado. Sí, disparar es todo un arte y una ciencia. Claro. Eso es cierto. Tener la fuerza es sostener el arma y que con eso no se te vaya para atrás y entonces pierdas realmente el punto donde tenés que disparar. Sí o sí fue la primera vez que disparaste, ¿verdad? Sí. Sí. Fui al otro lado. Es súper normal. La verdad que disparar armas de fuego es... Se requiere toda una técnica, es como tenés que tener una posición, tenés que saber cómo agarrar el arma, cómo apretar el gatillo, porque apretás el gatillo un poquito más fuerte y es como que el tubo cañón del arma se te mueve a un lado por más mínimo que sea y el tiro te sale a cualquier parte. Entonces es importante, nosotros también tenemos polígono de tiros ahí para toda la gente que quiere aprender, entonces nosotros enseñamos cuál es la manera correcta de empuñar un arma de fuego y a partir de ahí es como que se construye una base de conocimiento y ahí es cuestión de práctica, práctica constante, añadir uno, dos, tres tips y uno ya aprende a cómo darle a la mosca, como nosotros le decimos. Yo te pregunto, también enseñan eso de que, la foto que ustedes vieron que si era yo no era más, caballero, es con los Navy SEAL, yo me fui con los Navy SEAL a hacer eso. A la pucha. Sí. ¿Sí? Sí, sí, yo soy muy internacional, querido Diego. Ah, bueno, me encanta. Yo si voy a estar con nadie, voy a estar con nadie en International. Ah, me encanta. Con los Navy SEAL que obviamente me hicieron un 6-0, ahora agarraban, y yo le emboqué a todo menos y me pusieron hasta un círculo grande, ¿eh? Yo te pregunto, es cierto, ¿cómo ustedes también, le enseñan también a la gente que si va a aportar un arma? Los documentos que te dijo Hugo que no son tan difíciles de repente si cumplís con los requisitos de tener, ya tenés el arma de fuego en tu casa, entra un ladrón con un cuchillo que generalmente eso, los fidechorros, demás como quien decimos, sin desmeditar y no quiero desvalorizar a nadie, y entran con un cuchillo. ¿Yo qué hago ahí? Porque yo estoy en una posición mucho más avanzada o mucho más arriba de la persona que tiene nada más que un arma de fuego, pero en mi intento de defenderme, si yo ejecuto un disparo que tal vez no sea letal, pero lo lastime, ¿yo me estoy excediendo? No, o sea, es una excelente pregunta y es justamente el tema principal del cual creo que venimos a hablar, ¿verdad? A nosotros nos gusta decir que tener armas de fuego es lo mismo que cómo tener licencia de conducir, ¿verdad? Vos si tenés una licencia de conducir o tenés un vehículo, sí o sí tenés que aprender sobre las leyes de tránsito, ¿verdad? Tienes que saber que el semáforo es rojo, que eso se indique pare, que el verde siga y todas las señales, ¿verdad? O sea, va lo mismo con las armas de fuego. Si todas las armas de fuego sabemos que, soy el primero que te digo, no es para cualquiera. A eso estamos todos de acuerdo. Pero el que tiene, nosotros le decimos que sí o sí tiene que saber primero sobre las leyes de armas de fuego, que es la ley 4036 de armas de fuego del país, y lo segundo es qué es lo que dice el Código Procesal Penal en cuanto a la legítima defensa. Correcto. Entonces, acá justamente traje un material respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? Diciendo que sí o sí, viste que estamos con un asado con los perros y sí o sí se toca sobre este tema y alguien te dice, no, pero si alguien viene con un cuchillo y vos le salís con una pistola, vos te excediste, ¿verdad? Y eso no es proporcional, te dicen. Claro, por eso... Y todo eso ahora mismo es un mito. ¿De dónde viene ese mito? Del Código Procesal Penal anterior al que rige ahora mismo. En la actualidad. A la actualidad, ahora mismo, sí. Entonces, es muy interesante. Lo que dice ahora, acá justamente estaba leyendo. Primero vamos a repasar lo que dice la Constitución Nacional, ¿verdad? Que en el artículo 19 indica legítima, perdón, de la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar su derecho con violencia, pero se garantiza la legítima defensa. Ah, ok. Se garantiza. Eso es lo que te dice la Constitución Nacional. Y en el segundo decimos, o sea, en el Código Procesal Penal actual, nosotros decimos, o sea, dice en el artículo 19, legítima defensa, no obra, este tiene un idioma en abogado, ¿eh? Hay que traspasarlo al español. No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita de un tipo legal de un hecho punible. ¿Qué significa eso? No obra antijurídicamente, no obra contra la ley. Quien realizara una conducta descrita del tipo legal de un hecho punible, quien en su acto cometiera un crimen. Cuando ella fuera necesaria, racional, para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando ella fuera necesaria, racional, que son los puntos para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica. O sea, presente, tercer punto, antijurídica, cuarto. Ok. Y dice, ¿a un bien jurídico propio o ajeno? Yo le puedo defender a un tercero. Puedo. Sí. Y no habla solamente de vida, habla de cualquier tipo de bien. Ponele, yo puedo estar en la casa de, puedo estar en mi casa y en la casa de Hugo siento que está, o vi, o percibí, o me enteré, entró un ladrón, yo puedo ingresar también a tratar de defenderlo. Podés hacerlo. Con mi arma de fuego que yo tengo los documentos y los requisitos para aportarlo. Podés hacerlo, así mismo, sí. Entonces dice, a un bien jurídico propio o ajeno. Entonces, vamos a detenernos en los puntos. En ningún momento acá hablamos de proporcionalidad porque no se cita eso, ¿verdad? Lo que sí habla de racionalidad que es algo diferente. Correcto. Pero lo primero es que la acción sea presente, ¿verdad? ¿Qué significa presente? Que tiene que pasar el momento de ahora. O sea, si yo soy un ladrón y le apunto a Hugo, le apunto a Hugo con un arma y le digo, estamos en la calle caminando y le digo, Hugo, dame todo lo que tenés. Y Hugo me da su reloj, porque todo lo que él tenía era su reloj, punto. Entonces yo justo veo que viene la policía, entonces yo guardo mi pistola como si fuera que no pasó nada y me voy como si fuera que no pasó nada. Y Hugo estaba armado, pero en su momento no reaccionó. Y se va, o sea, ve como me voy caminando como si fuera que no pasó nada. Y dice, este hijo de mil, no puede ser que pase así. Entonces agarra y me saca, o sea, saca la pistola yo de espalda y mete cinco tiros y me deja en el piso. De buena primera la gente piensa, che, este se excedió, porque no, era más el momento de presente, ¿no? Es como justicia a mano propia primero que nada, entonces desde ese lado la ley ya lo miran mal. Y segundo, nos fue instantánea la reacción. Correcto, pero ahí está. Hubo un tiempo para racionalizarlo y pensarlo. No, eso es lo que quieren que pienses. Pero ¿qué es lo que dice acá? A un bien jurídico propio ajeno. Y hay que recalcar que no cita cualquier bien jurídico propio ajeno a lo que estamos hablando. O sea, si bien la integridad de Hugo en este caso, en esta situación, no estaba más en peligro, sí estaba en peligro presente sus bienes. ¿Se entiende? Correcto. Entonces, él estaba en momento de reaccionar y seguía siendo en momento presente. Correcto. O sea, la ley no te dice, no, 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 a partir de 50 mil barnizas de valor, no, no te dice eso. Aunque el disparo haya sido, por ejemplo, ya si se iba de espalda. Aunque el disparo haya sido de espalda porque su bien, en este caso, en este ejemplo, su reloj, seguía en agresión, ¿verdad? Porque estaba sacando algo propio. Ahora, hubiese sido diferente si es que yo le, misma situación, estoy con Hugo, luego estamos armados, pero yo le saco mi pistola y le digo, dame todo lo que tenés y justo viene la policía, guardo como si fuera que no pasó nada y me voy caminando, ¿verdad? Y hubo reacción ahí. Entonces, yo no tenía ese reloj y ya había cesado el momento. ¿Se entiende la diferencia con un bien y sin el bien que yo le saqué, verdad? Correcto. Ese es el primer punto en presente. Por eso nosotros decimos, el que tiene arma de fuego tiene que saber en qué cancha jugar. En qué momento. En qué momento reaccionar, exactamente. Como relacionarse con la flagrancia, ¿no? Se relaciona con sacasos flagrantes, digamos. En el momento, Líder. Claro, en el momento, exactamente. Ahora, si te vení dos o tres días después a querer reclamar con violencia, eso ya es... Eso ya es venganza. Ya es venganza. Diego, hay algo que suelo escuchar de gente armada, ¿verdad? Que suelen decir, no, yo si saco la pistola es para disparar. Correcto. Y me parece súper bien. A mí también. Y quiero que se explique un poquitito porque me parece que el mensaje la gente no entiende. Lo que pasa es que un arma de fuego es una herramienta peligrosa, ¿verdad? Empecemos por eso. Y el que está armado, ¿verdad? Estamos hablando del que tiene legítimamente los permisos de tenencia y deportación, ¿verdad? Cuando saca un arma, y yo estoy a favor de eso, y yo cuando instruyo a la gente le enseño eso, tiene que sacar para disparar. O sea, ¿qué pasa si el otro está armado? Uno nunca va a saber si el otro está armado o no. Entonces, evidente que es mejor tener uno, el famoso, acá aplicamos el famoso dicho, ¿verdad? El que golpea primero, golpea doble, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre es conveniente accionar primero uno. ¿Y el safety del arma siempre tendría que estar colocado? Porque también está, el safety del arma, otra cosa que a mí me enseñaron, explícame si me enseñaron mal, tratar de que siempre la pistola esté apuntada hacia abajo mientras que saca. Al piso. Eso es correcto cuando se va a disparar en un polígono de tiros. Ahora sería una situación diferente cuando estamos en un momento de defensa, ¿verdad? Pero ese es el primer punto, el primer punto presente. Entonces, convengamos de ese primer punto. El segundo punto es, tiene que ser necesario. ¿Qué significa necesario? Que no podías luego haber hecho otra cosa que no sea defenderte, ¿verdad? O sea, no tenías tiempo de huir, no tenías tiempo de llamar a la policía, no tenías tiempo de pedir ayuda a un tercero, o sea, no había nada de eso. Es el punto más fácil que digamos, ¿verdad? Y el tercer punto, que es el punto más trambólico, ¿verdad? Es el punto de la racionalidad, ¿verdad? ¿Qué significa racional? Y acá es donde la gente quiere confundir con el tema de proporcionalidad, que no es lo mismo, ¿verdad? Dentro de todo, gracias a Dios, Paraguay es uno de los países donde más a favor está de la legítima defensa y se pueden ver en varios casos, ¿verdad? Este, racional significa que al momento que el juez o el fiscal estudie el caso, ¿verdad? Porque cada caso se tiene que agarrar con pinza. Lo que se va a preguntar es, che, en el caso de Hugo, ¿verdad? Hugo, o sea, va a encajar que Hugo le haya matado al ladrón porque haya querido robar solamente su reloj. Y de buenas a primeras uno dice, no, ¿verdad? Es un reloj no más. Es un reloj no más, ¿verdad? Pero cuando el asaltante te asalta, hace poco una persona falleció en Argentina porque un ladrón le sacó su reloj no más. Y a eso voy. Entonces, de buenas a primeras uno piensa, no, ¿verdad? Pero qué pasa si te digo que Hugo estaba todo en su derecho, porque la ley lo permite, para proteger a todos sus bienes, ¿verdad? Si la ley lo dice. Porque además Hugo no tiene el tiempo para pensar si el ladrón solamente se va a quedar con su reloj o lo va a disparar también en el intento. Por supuesto, correcto. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que tener, verdad? Porque por eso cada caso se agarra por separado. Evidente que cada caso hay que ver todas las pruebas que hay, ¿verdad? Todo lo que dice Hugo. Hay que tener, evidente que, lo estoy diciendo y lo estoy diciendo en el aire, ¿verdad? Hay que tener buenos abogados que cuenten la historia, ¿verdad? Porque también cada abogado que hay no conoce sobre esta ley. Correcto. Entonces, hay que tener buenos abogados que cuenten la historia. No, es que, o sea, lo que quiero decir nomás, y esto doy en el curso de armas para defensa personal, digo, no, es que vos le matás a un ladrón y vas a salir como si fuese que todo es color de rosa. O sea, un dolor de cabeza vas a tener sí o sí. Un juicio de la gran puta vas a tener. Un juicio no creo, ¿verdad? Pero, este, lo que sí vas a tener es que vas a tener que te estudien, que te abren un sumario y te estudien tu caso, ¿verdad? Y posiblemente te encante en tu arma un mes, dos meses. Correcto. Para ver qué es lo que pasó y cuando determinan todo lo que pasó, ahí te, si todo está bien, te devuelven a él y te dice, señor, usted actuó en legítima defensa. Y a ver si nosotros uno de los tres cumplimos, ¿cuáles serían algunos de los requisitos? Bueno, ¿cuáles serían los requisitos, no algunos? ¿Cuáles serían los requisitos para que podamos tener armas? Ponerle que los tres queremos tener. Examen psicológico de entrada. No, no, no. O sea, depende de qué tipo. Acá es muy importante saber que... Ah, perdón. Creo que la pregunta que tengo que hacer va antes que esta pregunta. Sí. El tipo de calibre influye, ¿verdad? No, no influye el tipo de calibre. Ok. Porque ahí volveríamos al tema de proporcionalidad, que no va al caso con nuestro código actual. Y, este, evidente que también existen calibres que son únicamente para órganos de defensa, seguridad del Estado. Y existen calibres para civiles. Calibres para civiles. Claro, no le va a dar una R a un... O sea, ¿un civil puede tener R? Mientras sea semiautomático, sí. Full automático. Las automáticas son las que están prohibidas acá en Paraguay. ¡Sí! Sí. Bueno, para los que podríamos tener, porque evidentemente algunos ya no cumplen más los requisitos, para este lado... Al contrario, este es el lado que sabe de armas. Y por eso... Y por eso a mí me preocupa. Al que sabe usar un arma, ¿se le tiene que dar el arma? ¿O qué le va al banana que está en la esquina? ¡Ay, no puedo disparar! Este es el que me va a disparar, entonces. Bueno, de los tres, de los tres, ¿cuáles serían los requisitos que necesitamos? Bueno, el primer requisito es... O sea, hay que saber que existen dos tipos de carnets, ¿verdad? El de tenencia, que te permite tener en el hogar, ¿verdad? Y no sacar del hogar. Y el de portar. Y el de portación, exactamente. Que te permite, que es con el departamento de portación ya de la Policía Nacional, que te permite portar... En la ley dice, esté cargada o descargada. Eso puede estar en tu auto, entonces. Puede estar en tu auto. Pero el de tenencia, solamente el inmueble. In, viene a la palabra inamovible, no se puede mover. El vehículo, recordemos, es un robado, ¿verdad? Entonces, el de tenencia te permite tener en la casa. Y solo en la casa para defensa. Y solo en la casa para defensa, sí mismo. Nosotros, por ejemplo, cuando un civil cualquiera quiere comprar en camping un arma de fuego, nosotros realizamos ese servicio ya con todo... O sea, esa gestión con todas las documentaciones que se requiere para que una vez, 15, 20 días después de haber comprado el arma, yo le llamo y le digo a fulano, ya está tu arma con el carnet de tenencia y viene y retira esa arma. 15 días, ¿verdad? Más o menos 15 días. Igual que en Estados Unidos, entonces. Es lo que está tardando, sí. Bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se requiere ser mayor de 22 años de edad. Eso sí o sí. Tener cédula paraguaya vigente. Y, evidente que, bueno, antecedente policial, antecedente judicial. Y ahí en la armería, por ejemplo, en camping, completas un examen, ¿verdad? Que nosotros hacemos un pequeño examen educando a la gente sobre la ley, que es lo que exige la ley, ¿verdad? Para que la gente aprenda lo que dice la ley 4036. Entonces, te hacen preguntas súper sencillas como, por ejemplo, con el carnet de tenencia, ¿podés sacar el arma fuera de tu casa? Sí, no. Entonces, son cosas que ahí uno va contestando y nosotros vamos enseñando acerca de lo que dice la... Y hay una cantidad, porque yo, por ejemplo, cuando me fui en Texas, me sorprendía que en una casa una persona tenía 15 armas, en otra tenía 7, en otra tenía... Y para ellos era normal, o sea, incluso eran pocas la cantidad de armas que tenían. Esa es la cultura yankee, sí. La segunda enmienda protege eso. Correcto, así mismo. Para ellos era poco. Y correcto, para ellos es poco, porque hay gente... Yo me acuerdo, he ido a la casa de un amigo en Estados Unidos, el tipo tenía 50, no te miento, 50 armas. Que era Dan Bilceran, era el tipo. Más o menos por ahí. Pero acá en Paraguay tampoco no hay un límite de armas que pueda tener un civil. Esa es la realidad. También conozco personas que tienen más de 30 armas acá en Paraguay. ¿Qué pasa en todo el proceso con ustedes? ¿Ustedes le dan un registro de la policía o algo? O sea, el registro que ustedes les dan es el carnet. ¿Ustedes le proveen o ellos tienen que ir a ver? No, nosotros le proveemos el carnet. ¿Y eso ya es legal para que vos presentes ante la policía o ante las autoridades que te lo requieran? Sí, así mismo. O sea, nosotros lo que damos es el carnet de tenencia. De vuelta, ese te permite tener en la casa. ¿Y el de deportación? Y el de deportación ya sería con el Departamento de Deportación de la Policía Nacional. Ahí, tema muy interesante, sí te hacen hacer pruebas físicas, pruebas psicológicas como para ver y necesitas justificar la necesidad de por qué estás portando un arma de fuego. ¿Puedo preguntar cuáles son las más comunes que la gente dice? Porque seguro van a decir legítima defensa. No, por supuesto. La más común creo que es transporte de valores. ¿Verdad? Transporto mucho dinero casi todos los días y necesito algo con que protegerme por si las dudas. Bien. Entonces, es una justificación válida como para justificar que necesitas portar un arma de fuego. Bien. Yo, por ejemplo, yo salí varios años con un Navy SEAL, pero a mí nunca me gustaron y conviví con... Estuve en Afganistán, por ejemplo, viviendo en una base militar, así que a partir de ahí, imagínate, viví todas. Pero a mí no me gustan. ¿Qué opción yo tengo para protegerme que no sean necesariamente un arma bélica? Eh, eh, excelente pregunta. Y justamente para eso estamos teniendo esas armas traumáticas. Porque nosotros vimos... ¿Pero tiene que ser un arma? Eh, sí, barra, no. Puede ser el gas pimienta también. O sea, el gas pimienta, por ejemplo, para las mujeres... ¿Un cacer? Pero la palabra arma luego está muy... Sí, es que sí. Está medio mal definida, me parece a mí. Creo que está muy... Perdón, la palabra está muy prostituida también. Es como decir droga. Sí. ¿Entendés? A eso nomás yo me refiero. Por eso me parece que hay que tomar con pinza cuando hablamos de armas. No, es porque la gente mal piensa, pues. Me gusta que dice que le anula, por así decir, al ladrón al que... Sí, 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 sí. Sin lastimarlos y sin herir lo que al final lo que querés, ¿verdad? O no te querés meter ese garrón encima. Pero yo particularmente no me gusta tocarlas ni portarlas. Hice porque es como una experiencia para aprender. Claro. Pero el gas pimienta también te obliga a estar muy cerca de la persona para que pueda... Sí, a cuatro metros. Sí. Que es la distancia. ¿Y los tasers aquí no se utilizan? Los tasers acá no se utilizan. ¿Y están prohibidos? Se vendieron... No, están permitidos, pero están... O sea, lo que se vendió de la marca taser, porque recordemos que taser es una marca. Es una marca. ¿Verdad? Porque en realidad el nombre genérico creo que se llamaría arma de electrochoque. Sí. ¿Verdad? El taser fue vendido a la policía. Creo que algunas unidades de policía tienen el taser. Y no sé si está... Desconozco si está a la venta de esa marca para el mercado civil. Lo que sí conozco, pero realmente no recomiendo tanto, son las picanas eléctricas que están ahora porque desconozco la marca. Son la mayoría... ¿Viste? La mayoría son chinas. Pero de vuelta ahí la picana... Son muy berretas. Sí. Son muy berretas. O sea, cómpranlo en la calle, gente. No compren picana en la calle. Por favor, les pido. A mí lo que me preocupa es que la picana también te obliga. Como mujer yo pienso, no tanto como ustedes, como hombres que tienen una capacidad tal vez de más fuerza. Pero como mujer otra vez me va a obligar a mí a tener que estar próxima a la persona. En realidad la picana sí. Porque la picana tenés que estar en contacto. Por eso el gas pimienta, nosotros recomendamos mucho el gas pimienta. Porque ahí por lo menos a cuatro metros, ¿verdad? Necesita estar de distancia como para darle en la cara. Y ahí tenés el gas pimienta que nosotros tenemos, una marca alemana, ¿verdad? La marca se llama Umarex. Que ellos... Perdón que te pregunto. ¿Cuánto sería más o menos el costo para que las mujeres, por ejemplo, que tienen que estar en las paradas colectivas y además o que tienen que subirse a un bolo o yo que tuvo un percance con un Uber hace poco. Había sido que estaba en la cárcel y no sé cómo Uber le dio... Fue lo que pasó ahora que estaba contando ayer. Ahora la nueva novedad es que había sido que estuvo en la cárcel por vender estupérfacientes y eso. O sea, algo que estaban puestas las mujeres. ¿Cuánto sería el costo del gas pimienta para que uno se pueda acercar a K-1044 a comprar? Empieza por el costo mínimo de 80 mil guaraníes. Que no es nada. Bien. Que no es nada. No es nada, sí. Y el vencimiento de ese gas pimienta, porque tiene un vencimiento ahora, 2025. Entonces te sirve mucho tiempo, sí. Súper. Pero después tenés evidente que diferentes tamaños. Tenemos uno, por ejemplo, que parece un extintor para que es para la oficina. Para un concierto. ¿Qué es para oso, boludo? No, es más para un concierto. ¿Qué se está haciendo en el concierto? Es más para la casa, para la oficina. No hay concierto, porque si como no llegaba al VIP, yo me voy a hacer camino al VIP. No, es para la casa, para la oficina, porque evidente, qué sé yo, por ahí sabemos que y sale mucho en las noticias que asaltaron tal local, ¿verdad? Entonces, justamente para esos casos y ese que parece un extintor ya alcanza a 8 metros. Ay, güey. Tienes el doble de distancia como para poder uno que se pueda defender. A mí me parece muy oportuno tu presencia en el programa, porque obviamente esta cuestión de las armas es algo que no se relaciona, pero está adentro, está inmerso en lo que refiere a la educación, ¿no? Porque hay que prepararle a la gente, hay que saber el tema de las leyes, cuáles son los procedimientos para que uno pueda aportar o tener en la casa, ¿no? Bueno, al punto nomás, ¿qué opinas de esta frase? Porque ahora, creo que ahora más aún con más fuerza, o sea, con mayor fuerza se debe trabajar en el tema de la educación, porque sabemos que la inseguridad crece a medida que van pasando los años, pero ¿qué opinas de esa frase? Porque mucha gente, ya que está tan cansada de la inseguridad, dice, de la cárcel se sale rápido dentro del cementerio, no. Bueno, ¿qué opinas de esa frase? Es una frase polémica, de hecho es una frase polémica, es una frase que la gente dice porque está harta de la inseguridad. A nosotros realmente no nos gusta esta frase porque indica algo que no es tan cierto, porque uno dice, bueno, prefiero ir a la cárcel que estar muerto. Pero es común la frase, ¿no? Se viene diciendo por el hartazgo, digo. Ojo que yo es la primera vez que lo escucho ahora. Mira que yo escuché muchas veces. Por eso, digo nomás, me pongo nomás al lado del ciudadano, a mí me preocupa. Lo que pasa, yo tengo una mejor frase, Hugo. Nosotros nos gusta decir, no hay nada que podamos hacer por la inseguridad a nivel país, pero sí hay algo que podamos hacer por mi seguridad. Sí, eso es. Sí, pero ¿sabes lo que le preocupa también a la gente y le puedo entender a Hugo? Es que si no se explica bien, si no vienen personas como Hugo a distintos programas, o si no se concientiza la gente de ese lado, pasa como esta chica que estuvo tanto tiempo en El Buen Pastor por defensa propia, por haber matado a una persona. O sea, la gente siente que se le protege más al ladrón por no informársele que también tiene su derecho a estar protegido y también tiene su derecho a si tiene que matar a la otra persona. Para defenderse tiene que hacerlo, pero la gente termina no defendiéndose, porque después hay casos como el de una chica que pasó años defendiendo desde El Buen Pastor de que ella en defensa propia tuvo que asesinar a la persona que entró a violarle. Correcto, entiendo. Y me parece que es una frase, yo creo que esa frase, Hugo, es como decirte, retrucarte como en la famosa frase, la ignorancia es una bendición, ¿verdad? Hay gente que dice eso. Y no es tan cierta. Lo que pasa es que, yo no sé, desconozco el caso de esta chica, ¿verdad? No, hace muchos años ya. Pero sí conozco casos porque dentro de los cursos que nosotros damos, ¿verdad? Hay gente, porque lo primero que le digo en el curso, le digo, señores, todo lo que yo digo no me crean. Es más, si tienen un caso para demostrarme lo contrario, avísenme. Así empiezo el curso. Y uno levantó la mano dentro del curso de lo que estaba explicando, el tema de que es presente, de que es necesario, de que es racional, ¿verdad? Y me estaba diciendo, no, pero yo me defendí en mi casa y me fui preso tres meses. Y bueno, la primera pregunta que le hago, bueno, ¿pero qué pasó? No, y me defendí en mi casa, no sé qué, me empezó a contar la historia. Y dentro de la historia le hice una pregunta que fue el detonante. Y le dije, pero pará un poco, ¿vino el policía? Sí. Cuando había sucedido ya todo el hecho. Él hizo el parte, ¿verdad? Porque el policía labra un acta de qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿Vos leíste qué pasó en ese acta? Y abre su boca y me dice, no. Yo firmé nomás. Ahí está. ¿Verdad? Y dicen, o sea, es razonable, porque el tipo estaba en momento de shock. ¿Verdad? Que va a empezar a leer en un momento de shock lo que dice el acta, ¿verdad? Pero sí, o sea, uno se pone a pensar y después el tipo viene y me dice, ¿vos sabés qué leí del acta de lo que dice el policía? Estaba todo en mi contra. Son cosas que pasan. Entonces, justamente por eso a nosotros nos gusta, digamos como, futbolísticamente hablando, como se dice, ¿verdad? O sea, pintar la cancha para que el que tiene armas de fuego, ¿verdad? Debe ser una persona responsable. Sí. Tiene que saber cómo actuar antes, durante y después. Perdón. ¿Y ahí cuál? O sea, obviamente se ve el error de la persona, ¿no? Sí. ¿Pero es un error también la policía o...? El policía labró el acta como a él le pareció. ¿Verdad? Ahora sí. Porque me choca nomás el tema que son cosas que pasan, o sea. Bueno, pensá de esta manera y es lo que yo interpreto. Nosotros acá en Paraguay tenemos una cultura muy básica sobre uso, tenencia y todo lo que tenga que ver con respecto a armas. En Estados Unidos estamos hablando de una sociedad que está mucho más avanzada que nosotros en esta cuestión. Tienen la segunda enmienda que protege justamente eso, la tenencia de armas. Para no irnos tan lejos. Para no irnos tan lejos. Y hacerlo con Brasil también. Correcto. Y justamente por la ignorancia que se maneja con respecto al uso de armas es que ocurren todos estos mass shootings que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Que se van y tirotean escuelas o lo que sea, ¿verdad? Es una verdadera locura y me parece que está muy bien de que venga Diego a contarnos un poquitito sobre de qué trata todo esto. Porque deberíamos entender un poquitito cómo funciona también tanto cómo funciona un arma, cómo tenés que defenderte y cómo es el proceso legal después. No, por supuesto. Y yo tengo otro caso, por ejemplo, y respondiendo también a la pregunta esa de la frase que vos mandaste, que es muy poderosa, ¿verdad? Tenía otro caso de un cliente que me dijo, pero yo tengo un amigo, me dijo, que se defendió con un arma y se fue preso. Y lo primero que le pregunto, che, espera un poco. Pero esa arma estaba registrada y ahí nos quedamos y averiguamos sobre el tema. El arma que tenía era un arma que estaba, no es que estaba, no estaba registrada, estaba borrado el número de serie del arma. ¡No! Súper ilegal, déjate de joder. Eso es. Súper ilegal. Eso es ilegal. Acá yo tengo, traje como para leer, dice, ¿verdad? Este, de penas privativas de libertad, el que tuviera que transportar o portar armas de fuego que presenten obliteración, falsificación, supresión, alteración en sus marcas y número de serie. Por eso se fue preso. No porque, no porque, no porque. Si vos tenés tu arma registrada y te defendés con ella en tu casa, ¿verdad? Estábamos hablando del carnet de tenencia, pero por supuesto que estás en tu legítima defensa. Claro. Bueno, Diego, el tiempo como siempre es cruel con nosotros. Nosotros ya vamos a entrar con nuestro siguiente programa, que es con Florencia de la Veintruso, el clásico también de la siesta. Y nosotros nos vamos a quedar contigo mientras hacer... Hacer el curso. Hacer el curso ahí abajo, si te parece. Me agradecemos por venir, ¿eh? Y te podemos encontrar en Camping 44, entonces. Así mismo, en Camping 44. Muchísimas gracias a ustedes, América TV, por el espacio. La verdad que es muy importante. Y toda la gente que quiera aprender más sobre este magnífico mundo, ¿verdad? O inclusive si no tiene armas y quiere disparar, alquilamos armas en nuestro polígono de tiros. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, como Camping 44, y también en la página web. Nuestra productora dice que cuando quiera le espero a mi papacito, dice la... Cuando quiera podés volver. Un aplauso para... Gracias, gracias. Fue todo por esto. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Yo me encuentro con ustedes a las 9 de la mañana en línea. Y Alejandro Méndez con ustedes al mediodía. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!